Tuvitero Tuvitero ¿Vinieron armados ustedes? Si ¿Cuál es tu palabra favorita? Javier Milei Tengo una pregunta para toda la mesa A ver Si tienen que elegir para agarchar Saracho o Megan Fox con pene Osea mina fea o trabalindo No 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 Saracho Hacer llorar a los pucas Saracho pero bañada Habían acabado las marchas de travestis comunistas y faloperos Convivo con su odio, yo también los odio Y te jode cuando te dicen ahí va el gordo Dan Ves más poderoso que algunos ministros Pone y saca ministros Tenés en el estado sobrevivientes Digamos del kirchnerismo, del macrismo Y gente que labura de años Que literalmente son comunistas que siguen laburando en el estado Y como el estado es tan gigante Si tenés un tremendo comunista hijo de puta Que te va a tirar para atrás Y que te va a hacer micro golpismo desde adentro del estado Todo bien Si eso que decís Lo podés llevar a cabo Todo bien Si Los tipos que laburan en el estado Son todos delincuentes Y son todos comunistas Vamos a hablar de la comunista De la mamá del gordito Dan Vamos a mostrar una fotografía Que tiene que ver con la Fiscalía de Estado De Santiago del Estero Esa se llama Andrea Olmedo Vamos a ver La resolución ministerial En donde se nombran Abogados del estado Ya te va a contar César Qué significa esto Y qué negocios abre Atención porque no es una simple empleada Del estado de Santiago del Estero Aguantá Porque se vienen Tortas de dólares acá Ahí está Mirá como la nombran Olmedo Andrea Ahí está La matrícula Profesional Y mirá Alguien de adentro de la Fiscalía Me manda esta fotografía Y me dice Esta señora labura en el cuarto piso Le digo A ver Me mostrás un poquito más Mostrame la puerta De donde esta señora A la tarde Una vez por semana Se cierra la Fiscalía de Estado Se cierra la Fiscalía de Estado Y va a buscar plata Viva Con tanta insonante En dólares ¿Sabés por qué? Porque Santiago del Estero Tiene abogados La Fiscalía de Estado Contrata abogados A dedo gordito Dan A dedo eh A dedo Tu viejita A dedo Con los peronistas Con los peronistas Eh Gordito Con los peronistas Sin vaselina A dedo Nombran Andreita Olmedo Que además es directora de tierras Pero hace ¿Sabés qué? Los juicios A los tipos que tienen tierras Desmontes Esto y lo otro ¿Lo cobran qué? En dólares Muy bien En dólares lo cobran Cuando se animen Los cagadores De los empleados Que de abajo Le llevan la bolsa La bolsa De alimento de perros Con plata adentro La dejan en el ascensor Y tocan el cuarto piso Y la va a buscar alguien El día que Nos manden esos videos No sé qué va a pasar con el Gordodal Con André Olmedo Estoy seguro de lo que va a pasar ¿Qué hacen los abogados En Fiscalía de Estado? Contanos eso Hay Hay áreas Muy rentables Por cierto Dentro de lo que es la estructura De las distintas Fiscalías de Estado De las provincias Porque no son solamente empleados públicos O no son empleados públicos Sino que El ingreso mayor que tienen Son justamente cuando Intervienen en juicios particulares Claro Representando al Estado Los cuales cobran honorarios Multimillonarios O sea, le pagan el salario Como empleado público Pero además le dan la posibilidad Desde el Estado Accionar jurídicamente En contra de alguien Accionan jurídicamente Y ahí lo que importa Es el caso que te asignan Si a vos te asignan Una cantidad de casos Que son muy relevantes Económicamente Un porcentaje te queda a vos Porque lo van a regular Los jueces En cada uno de los casos Le quiero preguntar al Gordodal El departamento que tenés Las cosas que tenés ¿Estás seguro que son tuyas O te la pagó Andréita Olmedo? Con la guita de Santiago Benestero PJ Vamos al tape Para entrar en violencia Dale, vamos ¿Usted cree que es Un buen candidato para el año próximo El Gordodal? ¿Por qué no puede ser candidato? Digamos, ¿cuál es el motivo? Yo creo que para mí sería un buen candidato La agrupación Puerta del Cielo Que se está formando hoy aquí Entre nosotros Es el brazo armado Del año pasado ¡Bien! 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 Es BRAC Meal ¡Bien! ¡Bien! Y después lo comunicó a pleno Es un problema Es un problema Es un problema porque Un candidato tiene que tener propuestas Por ejemplo Lo que veíamos recién ¿Cómo? ¿Cómo va a cobrar mejor la gente? ¿Cómo vamos a hacer mejor a fin de mes? Me parece que va por ahí Y si vamos a ejercer balazos Que sean contra los narcos De última, ¿no? Decime ¿A quién van esos balazos? El Gordoán está practicando tiro. Mirá, Daniel Parisini, nuevo alumno de la escuela de tiro TechProCom, donde también va Santiago Caputo y Francisco Neto, ex candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, qué sé yo. No sé, se viene fea la cosa. Son tipos violentos, creo que va a haber mucha violencia, creo que va a haber tiros. Esta es una diputada nacional, este es otro diputado nacional que puede ser gobernador en cualquier momento. Es parte tiene grandes chances de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es una locura lo que se está viendo, ¿no? Porque no solamente el discurso extremo, sino esta cantidad de hechos donde ya directamente se están preparando claramente para eso que están diciendo, no solamente como una provocación, sino que parece que... No, 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 lo están llevando a cabo. No es solamente una provocación. Lo que digo es lo siguiente, a ver, hay una funcionaria de la Libertad Avanza que va a ser militante, es esa que viste recién, vos imagínatelo a Luis de Lía, no sé, con eso. Igual, a Luis de Lía o a cualquier peronista. ¿Estaría bien eso? No, no está bien en nada, bajo ningún punto de vista. No, practicando tiro, no. ¿Por qué practicando tiro? ¿A quién le van a pegar el tiro? ¿Contra quién es la pelea? ¿Es contra los narcos? Bueno, vamos adelante. Practiquen tiros. Ahora, ¿contra quién son los tiros? Mirá la nueva dirigente que tienen en los barrios, ¿eh? En los barrios, la nueva dirigente de la Libertad Avanza. Y ahora sí, y ahora sí vamos a conocer a Gabriela Dicchiaro, quien es la que le enseña tiro a esta gente, es ella, mirá. Gabriela Dicchiaro es quien le enseña tiro a todos estos muchachos. Es una mujer que tiene influencias certeras en algún servicio, evidentemente. Sabés que también es periodista, ¿no? Ha pasado por diferentes canales. Yo creo que la gente que la contrata no debe saber. Claramente ha tenido desconocimiento de quién es. Pero mirá, ahora está con Lemoyne. Mostrará con Lemoyne. Haciendo tiro, practicando tiro. Y lo muestra públicamente. Y se muestra sonriente. Y después también aparece con Iván Dubó, que es otro de los muchachos que tiene a la Libertad Avanza como uno de los ejes y pilares de lo que es la Libertad Avanza como partido. Por favor, el paño también con Dubó, si podés. Ahí está. ¿Ves? Ella quiere ser la que maneja a esta gente. ¿Estamos? Ella es la que maneja a esta gente. ¿Querés verla con Lilia? Bueno, dale, dale. La vemos con Lilia Lemoyne dándole instrucciones. Y quedate, porque lo que viene es a donde la encontramos a Gabriela Dicchiaro. Un documento exclusivo que no ha sido incorporada a la causa, te diría, más importante de violencia política de la Argentina. Por lo menos de los últimos años. Pero veamos ella dando una instrucción a Lemoyne. Dale. ¡Atención! ¡Vale! Muy bien. Esa es la instructora de tiro de Lemoyne. Lemoyne, no hace falta hacer un test psicológico para saber cómo está Lemoyne. Que si vos le metés fichas, la cosa se pone pesadita. Bueno, ¿sabés dónde estaba Gabriela Dicchiaro el día del atentado a Cristina Fernández de Kirchner? Olvídate que sea Cristina. Olvídate que sea Cristina. Le hemos tapado la cara a las personas que están alrededor porque ni siquiera deben saber que esta mujer se dedicaba a esto. Pero ha opinado de la SIDE, ha opinado de la AFI, ha opinado de los servicios de inteligencia. Se ha metido de lleno. Bueno, era una mujer que iba supuestamente en contra de Milley. Ha publicado un montón de... Ha hecho muchas publicaciones en contra de Javier Milley. Pero el día del atentado estaba a metros de Zabac Montiel. A metros, ¿eh? Y hablaba con la policía. La misma que hoy instruye tiro a la gente de la libertad de avanzar. Mirá. No, todavía no nos pidieron ningún dato. No pidieron ninguno. ¿Cuántas mías o sí? Ninguno. ¿Ustedes botellas? Sí. ¿Los botellas? ¿Los botellas? ¿Los botellas? Me pegaron a mí. Y después le pegaron a ella a las piernas. La botella que le pega en la cabeza la pegaba a mí a ti. La verdad, y lo único que me interesa a mí es denunciar, más allá de que le pegaron a ella en la cabeza y en la pierna, esa botella tenía como dirección el edificio donde vive la vicepresidenta de la Nación, que creo que está bajo la cuestión de la policía federal. Creo. No se nota mucho, pero creo. ¿Escuchaste eso? Estaba Dickearo ahí, parada con la policía. Ahora le enseña tiro a Lemoyne. ¿Qué hacía Dickearo ahí? ¿Qué rol tiene Dickearo? Muchachos, es muy grave esto, en serio lo digo. Digamos, es grave en serio. Mirá, la verdad, sinceramente, yo no voy a defender a ningún dirigente político. No lo voy a hacer nunca. No lo voy a hacer. ¿Pero qué hacía Dickearo en ese momento, en ese lugar? ¿Y qué hace Dickearo hoy enseñándole tiro a esta gente? ¿Por qué Dickearo está detrás de un acto violento de enseñarle tiro a estos muchachos, mostrándose como la coordinadora de tiro de esta gente? ¿Y qué hacía en ese momento en el atentado? Muchachos, se está pudriendo en serio. Y se puede pudrir en serio. La cosa está re fea. Yo lo único que pido es que vos no salgas a pelear. Si vos estás del otro lado, borrate. No pelees por esta. No le conviene a nadie pelear por esta. Porque ¿sabés qué pasa? La gente profesional, los que se camuflan, los que están en todas, saben. Y ¿sabés qué? Después termine perdiendo los pibes. En el 2001, los que murieron, no eran esos. No hubo un solo dirigente político muerto. Siempre fue la gente, siempre fue el pueblo. Siempre fueron los desconocidos. No salgas. No des la vida por nadie. Solamente por tu país. Y dar la vida por esto o por lo otro, no es dar la vida por tu país ni por tu patria. Esto es muy grave, ¿eh? Dickearo estaba en ese lugar y le está enseñando tiro a todos los muchachos de La Libertad Avanza. Y lo está publicando y está susando a que eso ocurra.